Hola, mi nombre es Junior Muñoz, soy participante del proyecto Angel Music 2012. La canción que voy a interpretar es Mientes También, del autor Leonel García. 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 Sientes también, que he llegado a imaginar, que el amor llena su piel, y aunque todo se mantiene, mientes también. Cuando dices cielo, siento que eres tú, cuando dices vida, yo estaré contigo, todo más en mi mano, y por dentro yo, aunque sea mentira, me hace sentir vivo, aunque es falso el aire, siento que respiro. Sientes también, que me sabe a ver, todo lo que me da, yo te estoy amando, mientes también, que he llegado a imaginar, que el amor llena su piel, y aunque todo se mantiene. Mientes también, que el amor llena su piel, mientes también. Gracias por ver el video.